Amigos, amigas, amigues del internet, en esta ocasión nos encontramos desde el rancho Santa Fe con mi buen amigo, también es nutriólogo y dueño del rancho, Luis Montes que nos va a estar mostrando todo lo que tiene sembrado, sus animales y un poco del terreno con ustedes les presento a Luis. Luis Montes, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Jair? Un gusto saludarte aquí, bienvenidos al rancho un ratito a caballo para salir de lo común, que siempre andar caminando o en cuatrimotos ahora la novedad que son los racers. Ahora tocó terpar los caballos pero lo que no entiendo es cómo se le mete primero el caballo, el clutch, ¿cómo se le hace? No, pues tu volante es la rienda, ahí pues exactamente le pegas al caballo atrás, él solito avanza si lo quieres a la izquierda, hacia allá, derecha, por ejemplo en este, quiero que haga por allá espero que regrese este es tu volante prácticamente pero para que puedan hacer eso supongo que tienen que llevar un entrenamiento sí, tienes que más que nada perderle el miedo al caballo, ¿no? porque el caballo es un animal muy increíble la verdad yo conociendo estos animales, pues mi abuelo tenía caballos toda mi familia no ha sido de caballos, de rancho y este, es muy bonito estos animales, ya cuando los tratas cuando te llegas al corazón de ellos, también ellos te entienden y saben qué es lo que quieres darles a demostrar para que ellos lo hagan también sí, más que nada son, pues, parte de la familia, son tus amigos sí, así es, son considerados, acá son considerados como familia porque, pues, aparte de que se lucen en los bailes, en las cabalgatas ahí los bañamos, los alimentamos, el veterinario que no deja de venir cada 15 días está pendiente de ellos, la verdad, sí al chequeo, ¿cómo me dice que se llamaban los caballos? él se llama rancherito y el que estás montando, que anda sucio lo agarramos sucio, se llama Zeus, él es el famoso Zeus ah, pues sí, pero están muy chidos los dos, también, también nos acompaña tu hijo tu hijo, el pequeño Luis, el junior, el heredero no, pues, vamos a conocer un poco de acá me estabas comentando hace rato que para maniobrar al caballo tienes que jalarle la cuerda, ahí más o menos, explícanos cómo está la onda no, me hago todito por ahí, no me voy a pasar por ejemplo, si ahorita quiero que el caballo se haga para atrás se hace cuenta que este es mi reversa le hago para atrás sin meterle clutch sin meterle clutch, él solito ahí lo paro, el caballo ya sabe si quiero que se vaya a la izquierda, jalo la rienda para acá y ahí está el caballo, la derecha de igual manera a la derecha ¿y si se avientan algunos pasos de baile el caballo o no? sí, este sí este sí es el que tenemos más avanzadito sí, sí lo que es el baile, los demás están más para cabalgata por ahí se está preparando una yegua azteca ¿qué es una yegua azteca? esta la vamos a pasar viendo es una yegua azteca por ahí también hay una yegua que tiene a su potrito igual ella es cuarto de milla así es la raza, la línea se le conoce para la azteca es la que estamos preparando para baile porque sí trae mucho trae los buenos pasos trae los buenos pasos sí, el nerviosismo que se utiliza en cada caballo de baile, más que nada es lo primordial que cada arrendador te voy a ser honesto tengo un arrendador porque nosotros estamos aprendiendo todavía el arte ¿qué es un arrendador? el arrendador es aquella persona que se dedica a entrenarte tu caballo ya sea para rienda desde cero por ejemplo tenemos potros que no saben nada de rienda no saben nada de freno él los trabaja, él los prepara para que se pueda poner una silla se pueda montar alguien porque si no el caballo al sentir peso el patea, patea hasta tirarte sí, prácticamente te los dejan ahora sí que listos preparados para montarlo así es o para si traen lo que es para baile pues los hace bailar que es la alta escuela en caballo se le llama entonces pues ya él se dedica a eso ya nosotros cada 15 días los vamos a ver para ver cómo va el avance de cada caballo les enseña un buen baile un buen perreíto sí para echar la bellaqueada un perreíto ahí para para llevarlo al antra a bailar sí, también la montura está chida sí te hablas un poco de ella ¿en qué consiste? la montura consiste mucho en prácticamente en lo que quieras lucir hay monturas charras por ejemplo esta es charra con plata esta es una montura tejana esa montura si te llueve no le pasa nada no se echa a perder ni esta esta sí porque ya es de este tipo de material de telita viene el piteado que se le conoce entonces sí es un material donde prácticamente este si se moja si se va desgastando o se va cayendo todo lo que es la piel sí, esto es plata ¿verdad? sí, plata, plata sí, sí, está muy chida la mandamos a traer pura importada sí la mandamos a traer de una tienda en Guadalajara que se dedica a hacer las sillas de allá vino esta ahorita tenemos a nuestras espaldas el famoso remután muchas personas pues a lo largo del país no lo conocen acá en el Soconosco es muy conocida pues algo normal entre comillas algo que consumimos pues en temporada no vamos a decir que diario porque no siempre se encuentra el remután no sé en qué fechas del año es que se puede que ahora sí que se da la fruta empieza prácticamente en la zona baja empieza lo que es mayo en mayo empiezan allá hay unas huertas que se adelantan que le llamamos nosotros que es en abril entonces por ejemplo esta zona que es la zona media porque estamos hablando zona baja que es Huehuetán de ahí pasamos Metapa frontera toda la zona de por allá y ahí nos venimos subiendo que es Tuxleachico Cacahuatán también la zona alta que hay en algunos ejidos que hay hay de este fruto también empieza desde a finales de abril empieza en la zona baja y ahí nos venimos hasta septiembre agosto, septiembre hay huertas que se quedan hasta octubre la verdad sí ¿cómo se da el fruto? desde ahora sí que desde sembrarlo hasta el árbol ¿cuánto tarda? tienes que sembrarlo primero ahora sí que en las bolsitas después pasarlo a resembrar ¿cómo está la onda de eso? explícame un poco fíjate que el remután bueno el remután es originario de Malasia ¿no? vino a Rosario Isapa el campo experimental ahí empezaron con empezaron lo trajeron se come se le quita lo que es la pulpa y empezaron con la semilla entonces la semilla te empieza a germinar el árbol la plantita y ya nosotros ¿qué es lo que hacemos? para nosotros acá hacemos nuestros propios injertos ahí te voy a explicar el por qué un injerto de rambután es esta variedad la esmeralda lo pueden ver lo que tenemos en el rancho esta variedad es muy importante para el mercado de exportación en Estados Unidos la verdad que ahorita el precio no es el favorable pero pues es la calidad que piden para mandar a Estados Unidos ya que se siembra nosotros hacemos nuestro vivero en arena ¿por qué? porque si lo metemos directo a tierra a veces se pone muy dura y la raíz ya no germina y la semilla no se da entonces ya cuando tenemos la plantita de este tamaño ya las pasamos a bolsa ya se traspasa de arena de bolsa exactamente ya lo sacamos con todo y raíz y ya tenemos las bolsas con tierra ahí lo metemos y ya la plantita le estamos dando lo que es toda la comida aquí manejamos este huerto está certificado por productos orgánicos ya no tiramos fungicidas pesticidas porque no lo permiten también entonces ya determinado tiempo cuando el árbol ya tiene un un grosor como de mi dedo ya buscamos seleccionamos los mejores árboles del rancho sacamos las varetas que la vareta es como una ramita haz de cuenta que esta ya dio bueno arrancamos esto de aquí que es lo que se hace se le quita todo queda la pura varita ya de aquí hacemos una intersección de piel como un rectángulo con una navaja especial se hace de esta manera este que fue seleccionado para vareta es el que se le hace esto y ya el arbolito que ya salió de la semilla el tronco que es de este grueso igual le hacemos la misma el rectángulo quitamos la piel quitamos esta pielecita que yo ya estoy medio quitando acá porque pues no es lo mismo con la uña que y que es lo que hacemos esto se lo pegamos al otro se venda y ahí queda por 20 días por 20 días prácticamente una fusión como la de Goku y Piguetta andale la caricatura de todos es lo que se hace y ya en 20 días se checa si pegó como se checa raspándole si está verde es que pegó si está completamente seco eso es un injerto que no pegó no vamos a tener si pegó ya está listo para plantarlo exactamente que es lo que nosotros hacemos sembramos ya cuando el injerto tenga un año ya que esté crecido porque de ahí mismo se hace cuenta que de acá mismo le sale le sale esto otra ramita y este es el injerto vivo entonces ya cuando están a esta medida ya los metemos al terreno donde se va a resembrar el rambután ¿en qué parte lo siembras? por ejemplo un árbol que ya esté pues a punto de morir o buscas algún espacio tiras los árboles por ejemplo ¿qué es lo que hacemos acá? nosotros los árboles de 15-20 años ya tienen su injerto al lado para que a los 2 años él ya empiece a producir ya empiece a ensayar se le llama y ya vamos tirando el árbol grande para que él se vaya quedando pero ya tenemos árboles chicos por ejemplo estos árboles ya este año se van a cambiar y ya vienen los árboles más chicos que se quedan más chaparritos como el que tenemos allá en la entrada un árbol pequeño de los árboles nuevos el primer fruto que da ya es comestible o tienes que esperar ya es comestible ya es comestible desde el primer año que te empieza a dar ya es comestible no pues ya estamos acá bajo un árbol de rambután y acá Luis nos está dando unos rambutanes aquí empiezan los rambutanes este es el este es el bueno el proceso ya ahorita ya no encontramos la flor ninguno da flor el árbol si empieza con una flor haz de cuenta que no sé si alcanzas a tomar aquello ese renuevo nuevo si si el que se ve verde ajá bueno de ahí avienta se le llama como una pivotita una pivotita que ahí saca la flor después de la flor quedan las mini bolitas del rambután como estas como esta este es rambután pero pues este ya no va a crecer ni nada porque él ya absorbió todo ya está comiendo todavía entonces de ahí pasa el proceso que es verde de verde se viene al proceso que es el amarillo y del amarillo ya nos vamos al proceso del naranja al naranja rojo pues el rojo rojo vivo como el que está allá exactamente ahora sí que ya está listo para bueno igual este ya está listo para consumo para consumo sí para venta todavía le falta color ok así es no pues vamos a probar unos rambutanes claro por favor pasemos a ver dale unas instrucciones a la gente instrucciones a la gente como se come el rambután el rambután prácticamente bueno pues nosotros aquí en el rancho desde acá le pones fuerza presionas abre y a tu boca papá vámonos si tienes chamoy Miguelito cosa mejor pero sin semilla sin semilla no pues hay una un poco del fruto del oro rojo el oro rojo exacto a la hora de preparar el rambután existe un pues un filtro más que nada para seleccionar las mejores frutas y pues darle el mejor producto al cliente platícame un poco de ello mira pues por ejemplo para exportación lo no permitido es la fruta amarilla el desbocado la mancha el piojo harinoso el pequeño que no se va la pudrición que a veces la fruta la genera en el árbol el cuateado que son los hijitos la presencia de insecto la lacra y la fruta roja roja no pasa para exportación cada fruta debe pesar mínimo 25 gramos cada fruta máximo son 40 piezas por kilo entonces haz de cuenta que aquí ya usamos las mesas ahí se tira la fruta de campo se selecciona y ya de ahí pasamos al proceso de lavado el proceso de lavado ya se saca todo después lo bueno que se va para el empaque ese sería el proceso para enviarlo para enviarlo me dijiste que lo lava y todo así es se lava la fruta ya seleccionada ya se sube un camión desinfectado porque nos lo piden y ya con eso ya se puede llevar al empaque para exportación no pues amigos ese sería el proceso para preparar el rambután para enviarlo a donde es que se envía el rambután llega a la frontera de Macal en Texas para que después se vaya a los mercados de Estados Unidos o sea tu producto desde Chiapas se va hasta los United States of America para los gringos no pues chido chido y también me comentabas que tienen otras frutas ¿verdad? si el mangostán fíjate que el mangostán este es otra fruta nueva mejor precio que el rambután y es es muy buscada en mercado internacional la verdad es algo lo buscan mucho para cocinas para comidas muy exóticas por ejemplo los chefs de alta cocina como le llaman lo compran mucho en lo que es en Estados Unidos no pues si me permite pasar a ver el mangostán vamos a ver el mangostán es una fruta ¿verdad? si así es es una fruta fíjate que esta es considerada la madre de todas las frutas la reina que es el mangostán ahorita se va a subir por ahí mi hijo para que te corte uno que está por allá ¿se come así nada más? ahorita te vamos a explicar va 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 ahí se va a subir ahí ya está entrenado para treparlo ya claro de rancho ¿y cómo sabes que ya está madura la fruta? porque yo veo que están verdes lo que pasa que el mangostán se puede cortar verde lila es un color que nos piden para cuando se manda para cuando se manda le da más más durabilidad por ejemplo así este ya está en su punto este todavía le falta este lo ponemos a madurar y agarra su color lila un color lila muy bonito que por ahí te vamos a a mostrar unos como que está el que está aquí mira estos chiquitines ándale el mangostán tiene su tiene muchos muchos beneficios porque nos ayuda a prevenir la célula anticancerígena que todo humano trae trae muchas santonas que son las santonas es una mejor vitamina que la E y la C el mangostán la cáscara ahorita estamos comercializando la cáscara la ponemos a solear un día ya que haya soleado un día la llevamos a un molino especial y vendemos el polvo el polvo que lo toman en té que ayuda muchísimo de igual manera a prevención de enfermedades o que se te leen triglicéridos colesterol ácido úrico entre otras enfermedades que ahorita siguen investigaciones pero ha dado muchos resultados para personas con diabetes o cáncer como es el mangostán como se come el mangostán de igual manera agarras presionas y la pulpa es lo que se come por ejemplo esta fruta ya nos mostró que trae dos semillas directo directo sí todo no sin la cáscara nada más está chida no la he aprobado no pues ahí está el mangostán una fruta que la verdad tiene un precio alto en el mercado todavía no baja y todavía no hay mucha competencia de más huertos la verdad y ahorita pues Luis nos va a mostrar un poco de su pequeña granja que tiene acá en su casa un poco de sus animales a ver que nos platica un poco de qué es lo que tiene vamos por partes aquí están los borregos que tenemos varios unos ya se vinieron a guardar acá por la lluvia otros andan comiendo los borregos para la barbacoa pero ahorita no estamos matando porque pues todas están cargadas gracias a Dios para la barbacha para la cruda para la cruda el consomé y pues aquí tengo la yegua azteca la que te decía la que me comentaste hace rato exactamente ella es yaquecita ella es yaquecita que ya trae un proceso de dos meses de alta escuela entonces es una yegua 100% azteca ya está entrenada así es ahorita anda en celo entonces cuando es temporada de celo en los caballos el caballo no te come te deja de comer solo anda alterado por ver donde está su yegua entonces es un show entonces ahorita tenemos separados machos lo que es caballos con yegua para que no no pase mucho ese proceso y aquí tenemos esta yegua tiene su potro ahí lo pueden ver su potrito ¿cuánto tiempo es el potro? el potro tiene dos meses está chico todavía está chiquito y la yegua está ahí en comida recuperación apenas tiene dos meses ella es cuarto de milla la yegua ahí está ¿qué es lo que le hace comer a los caballos? se le da zacate picado ese es el puro zacate de ahí se le da zacate picado con melaza sal mineral y su alimento su alimento de caballo y ya también les damos lo que es la paca la paca seca paca seca el pasto seco como ese ¿no? ándale ese nada más que ahorita ese ya es su piso ya se le tiran sus cuadros de paca sus libros le llamamos nosotros y el caballo se la pasa comiendo así es por ahí también tienes unos pollos sí ellos son pues aquí prácticamente son los huevos de rancho aquí se ponen huevos y de una vez al sartén a las 6 de la mañana huevitos estrelladitos fuga vámonos un buen desayuno y me comentabas que también existen otros procesos para el ramotán ¿qué es lo que puedes hacer aparte de venderlo? mira pues por ejemplo la pulpa se puede hacer agua heladitos lo más típico acá ¿no? heladitos mermelada mermelada del ramotán es muy rica muy rica la verdad no tengo ahorita siempre hacemos no tengo ahorita pero para las otras los voy a mandar es lo que más hemos hecho con el ramotán por ahí también se hacen vinos tienes que hacer un concentrado un concentrado de la pulpa para que se pueda preparar un buen un buen vinito mira aquí nos vinieron a saludar ¿cómo se llama él? él se llama es barraco también ¿no? sí machito vino vino mucho y toda la borrada de volada y también se puede hacer un licuadito acabando de hacer ejercicio con leche sí claro te ayuda mucho más que nada para recuperar el desgaste que tuviste sería como un proceso después del ejercicio una recuperación muscular no nos ayudaría mucho al músculo porque el rambután no trae muchas propiedades para eso pero pues sí para levantarte para darte un respiro de la chinga que te hayas puesto en el ejercicio exacto sí no pues esto el rambután es un arte para prepararlo hay infinidad de maneras así es por lo que me comentas lo que es la semilla si la pones en un sartén en cuanto vamos a expulpar otro la pura semilla ahí se van a llevar para que lo hagan en casa la pura semilla la pones en sartén la pones a dorar pura semilla pura semilla sí la pones en sartén a dorar le echas salita la comes como un cacahuate sí riquísima riquísima la verdad pero así bien doradita con su sal con su sal normal es un cacahuate igual me comentabas de que el polvo pero eso se hace con la carnaza o con la semilla ah bueno eso ya es del mangostán ah el mangostán sí ya es otro proceso más en la cáscara la hacemos polvo se pone a solear un día se hace polvo y ese polvo está teniendo mucho éxito ahorita porque se toma en té entonces hay varias personas que le ha dado resultados para la diabetes y procesos de iniciación del cáncer ok y bueno amigos con esto llegamos al final del video aquí ya vamos a nuestro destino Luis nos hizo favor de traernos no olviden suscribirse al canal dejar su pulgar arriba también voy a dejar las redes sociales de nuestro amigo Luis él tiene un crossfit que por aquí vamos a verlo ahorita vamos a ponerlo a cámara se alcanza a ver por ahí crossfit la bestia muy conocido acá en Cacabotán para los que gusten ponerse mamados ahí voy a dejar sus redes sociales para que se comuniquen con él los que gusten comprar rambután mangostán ya lo saben todo lo que vieron en el video con gusto los va a atender así que sin más que agregar amigos mi nombre es Jemí Yair y su nombre es Luis Montes ahí estamos gracias 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 por esta entrevista Yair camarógrafo ahí detrás de cámaras muchísimas gracias ya saben tienen su rancho cuando gusten y el crossfit para cuando quieran llegar ahí estamos oiga así que amigos sin más que agregar me despido y nos vemos pronto muy pronto con un video nuevo bye chau